Hola que tal, yo soy el Peregrino Gris, para aquellos que no me conocen y para los que ya me conocen, sigo siendo el Peregrino Gris Bueno, hago este video porque si vos como yo no tienen idea de que se trata el mundo Pokémon Y hoy en día están todos con el Pokémon y si tenés hijos que están jugando al Pokémon o amigo y que se yo Y vos decís, ¿qué es un Pokémon? Bueno, entonces quédate acá conmigo y vamos a ver qué cornos es esto del Pokémon A ver chicos, por favor, por favor chicos, a ver los Pokémon, no me rompan las Pokémon Pero la verdad que lo hago más para divertirme este video, pero bueno, y también para informarme porque viste, está todo como loco Y el otro día iba caminando, veníamos de la misa y venía uno de los postulantes, viste, con el celular así Y viste loco, ¿qué hace? digo yo Y digo, no, estoy cazando Pokémones ¿Qué? ¿Pokémones? Y bueno, y ahí me viste con toda esta fiebre el Pokémon Y bueno, vamos a ver qué cosa es este Pokémon Porque así como vos me ve, no soy tan joven como parezco Porque ahora estaba leyendo acá que esto, el juego por primera vez fue lanzado el 27 de febrero de 1996 Querido, yo hacía una semana que había entrado en el seminario Así que Pokémon jamás había visto, ni jugado, ni nada de eso Aparte no es como ahora que tené internet, que tené la compu, que tené el celular No existía nada de eso, nada Bueno, vamos a ver juntos qué cosa es esto del Pokémon Así vos también te informás de qué se trata esto del Pokémon ¿Qué mensajes ocultos? Dice Pokémon, abreviado su nombre original Pocket Monsters Ahí ya te da una idea Monstruos de bolsillo Es un anime, el anime, porque en verdad es un juego El anime está basado en un juego que revolucionó todo, ¿no? Pero vamos a entrar, a ver en el anime Es un anime material creado por Satoshi Tajiri Junichi Mesuda Ken Sugimori y Sacacorcho No, este último no es verdad El Sacacorcho no existe, ¿no? ¿Quién narra la historia de Aks... 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 Kepchu... Akskechu... 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 Un joven entrenador Pokémon de Pueblo Paleta Que era del Pueblo Paleta Que comienza un viaje para alcanzar su sueño ¿Cuál era su sueño? Ser un maestro Pokémon ¿Y qué cosa es un maestro Pokémon? Vamos a buscar acá, porque estoy acá en Kui... 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 Kueya... En Kui Kuipeya... Dice... El entrenador Pokémon es... En el mundo de Pokémon una persona que captura Pokémon ¿Con qué? Con las Pokebolas La Cat... Chicos... A ver los Pokémones... Silencio... Con las Pokebolas los cría, los cuida y también los entrena para combatir contra otros entrenadores que también tienen Pokémones ¿Eh? El término entrenador Pokémon se puede también utilizar en un contexto más amplio Es cualquier persona que tenga por lo menos un Pokémon ¿Vos cuántos Pokémones ya conseguiste? Yo ninguno, porque mi teléfono... Soy un excluido de la sociedad, tengo que decirlo Soy un excluido porque mi teléfono no puede jugar... No puedo jugar al Pokémon ¿Te imaginas el cura en la misa? Un momentito, por favor, un momentito Que estoy por cazar a Pikachu Estoy por cazar a un dinosaurio ¿No? ¿No sé? ¿Y viste? No, no puede ser, chicos Ubiquémonos también un poco con esto El otro día fui al museo Y había una que en la fila Que sacando las entradas La mujer le estaba explicando un sé qué cosa Y jugando, matando, capturando a Pokémon ¡No podés! Viste que algunos ya se cayeron al río Otro lo atropelló un auto Chicos, cuidado con el juego del Pokémon Bueno Vamos a seguir con esto ¿Qué dice? A ver En este sentido La gente Tiene las ocupaciones relacionadas de Pokémon Tales como coordinadores de Pokémon O criadores de Pokémon Pueden también ser consideradas Para ser entrenadores Pokémon Así que vos Podés ser un entrenador Pokémon Si ya tenés un Pokémon Ya podés ser maestro Pokémon ¿No? Vos que sos catequista ¿Cuántos Pokémones tenés en tu aula? Porque es un Terry Entonces estábamos con Azkechu Con Azkechu Que quiere ser maestro Pokémon Quiere ser maestro Pokémon Y para ser maestro Pokémon Ya como habíamos dicho Tiene que tener un Pokémon La serie está basada en la saga de videojuegos De Pokémon También creada por Sotoshi Tajiri Desarrollada por Game Freak Y distribuida por Nintendo Que aparecieron por primera vez En el mercado japonés El 27 de febrero de 1996 Como te había dicho antes Que yo ni he enterado De eso Por eso ahora quiero saber Quiero saber Tenemos que informarnos chicos A ver qué pasa ¿Qué le pasa a nuestros jóvenes A nuestros chicos? ¿Por qué juegan a eso? El éxito de los videojuegos El éxito de los videojuegos Que aún se mantiene hasta estos días Y lo podemos ver Lo podemos ver hoy palpar Hizo que su trama fuera adaptada En un anime Producido por los estudios De animación oriental League and Magic El cual Se emitió por la cadena televisiva TV Tokio Desde que se estrenó El primero de abril de 1997 Que yo estaba en el segundo año Del seminario La primera serie duró 276 episodios Y la segunda serie Tuvo un total de 1900 1900 Aprendí a leer De 192 episodios Su continuación tercera La serie Pokémon Bueno entonces Como habíamos dicho Haz que chup No sé Disculpenme los fanáticos De la serie Pokémon No se enojen Tomemos todo Con un poco de humor Porque la verdad que Hay tanta buena onda Dicen todos Tanta buena onda Nos encontramos en la calle Salimos de nuestra cueva Gracias a Pokémon Viste Haz que chup Es un chico A quien le gustan mucho Los Pokémones Y las batallas Su pasión por los Pokémones Ha logrado proponerse El objetivo De convertirse en Maestro En Pokémon Ya lo habíamos dicho Lo más alto grado De entrenamiento Motivo por el cual Comienza un viaje En búsqueda De este título Al cumplir 10 años Mirá 10 años Loco 10 años Haz que chup Ya quiere ser Maestro Pokémon Viste Quiere ser Maestro Pokémon Ahora vos Para conseguirte Un catequista En la parroquia Tenés que Tenés que Atravesar Mares Y montañas Y acá Este con 10 años Ya quiere ser Un maestro Pokémon Aprendan De A que chup Entonces Al cumplir Haz tiene La oportunidad De recibir Su Pokémon inicial Por parte del Profesor Oca O O O Ac O Ac Desafortunadamente Se quedó dormido Una noche Antes de su primer Día de viaje Y para cuando Llegó al laboratorio Del profesor Todos los Pokémones Iniciales Y acá los nombra Que tienen unos nombres Más raros Que no sé qué Bulbasuar Charmander Y Skitrurrapa Ya habían sido elegidos Por otros entrenadores Así que A quien A quien madruga Dios lo ayuda Pero Muchas veces La providencia Viste Este Se quedó dormido Y al final Entonces Pero yo quiero ser Un maestro Pokémon Sempecina Sempecina Quiero ser un maestro Pokémon Ya habían sido elegidos Por la otra Maestro Pokémon Su insistencia Por desear un Pokémon Ha permitido recibir Como su Pokémon Inicial A Pikachu ¿Quién no conoce a Pikachu? Hasta yo Que no vi la serie Que no jugué al videojuego Conozco a Pikachu Pikachu Terco Al que no le gusta Entrar En la Pokébola No le gusta Entrar Así que Él tiene que entrenar A este A este Pokémon Terco Viste Cuando vos En la Catequesis Como docente Como quien sea Tenés un Pokémon Que es rebelde Viste Vos tenés que insistir Y ese Pokémon rebelde Te va a ser mejor Catequista Te va a ser mejor Educador Porque vos tenés que Ingeniártela Viste Con ese Pokémon Difícil Que tenés en el aula Si querés ser un verdadero Maestro Pokémon Pokémon Los Pokémones que tengo acá Por favor Hacen un ruido Que ni te cuento Entonces Que es lo que vimos hasta ahora Que Un Pokémon Es un monstruo de bolsillo El cual Vos lo tenés que atrapar Y lo podés entrenar Para pelear contra otros Pokémones Y podés intercambiarlo Con otros maestros De otros Pokémones ¿No? Entonces vos te convertís En un maestro Pokémon Por eso la gente anda loca Buscando Pokémones Porque mientras más Pokémones Vos tenés Va subiendo más De nivel Es un juego Chicos Es un juego Diviértanse Pásenla bien Qué sé yo ¿No? Bueno Acá está la historia De cómo este Satoshi Tajiri Inventaron Este juego Está muy bueno Cómo se propusieron ¿No? Entonces Los Pokémones Los Pokémon Son una clase De criaturas Son monstruos Son monstruos Basadas en muchos casos En animales reales Y en criaturas místicas O mitológicas Orientales ¿Ok? Porque ciertamente Viene de Japón Otros se inspiran En cosas inanimadas Y legendarias Son capturadas Con un adictamento Especial Llamado Pokébola Pokébola Ok, me causa mucha risa Este de las Pokébolas Bueno Bueno Hay un montón De tipos De Pokémon De Pokémon Impresionante Bueno Mirá lo que dice acá Pokémon Ha sido criticado Por miembros De las religiones Cristianas Judías E Islámicas Algunos movimientos Religiosos Cristianos Han acusado A Pokémon De involucrar El ocultismo Y la violencia Así como El concepto De la evolución Pokémon ¿No? Porque Claro Los Pokémon Van evolucionando En los Mustritos Que algunos relacionan Con la teoría De la evolución Que supuestamente Viola el argumento De la creación Según el Génesis Por otra parte El Vaticano Siempre Ay Siempre como iglesia Nosotros hablamos De todo Hasta hablamos De los Pokémones ¿Pueden creer? Hasta hablamos De los Pokémones Bueno Cosa más importante Que hablar de los Pokémones Pero bueno En este caso Es bueno aclarar también Por otra parte El Vaticano Ha contradicho esto Diciendo Que los videojuegos Y las tarjetas De Pokémon Están Por completo En la imaginación Están por completo En la imaginación Y no tienen Ningún efecto Secundario Moral danino Pokémon También ha sido Acusado De promover Las peleas De gallo Y el materialismo Bueno Yo creo Que hay cosas Mucho más Mucho más Pesada Hoy en día Que el jueguito De Pokémon Que se yo En el 2001 Arabia Saudita Prohibió los juegos Y cartas de Pokémon Alegando Que la franquicia Promovió El sionismo En la violación De la doctrina Músulmana Bueno acá Yo no me meto Porque Una cosa de ello Que se yo Pero bueno Quería leerte Si querés saber Más de los Pokémon Y de todo esto Bueno Metete Es importante Que te informes Vos como papá Como educador Viste No solamente Miralos esto Cómo Están todo el día Jugando Y qué sé yo Tenga cuidado Chicos Que no se vayan A caer en el agua No solamente eso Sino tratar De sacarle provecho A eso Involucrate Con los jóvenes Echarla Salir Preguntar ¿Cuántos Pokémon Cazaste? Viste Es una forma También De interactuar Con otros De darte a conocer Y también En el aula Podés jugar Podés jugar Con los chicos En la catequesis Podés decir Bueno vamos a jugar Que yo soy el maestro Pokémon Y ustedes son los Pokémon Y yo lo tengo que entrenar Entonces cada uno Porque viste Que cada Pokémon Tiene su Que cada chico Elija su Pokémon Por ejemplo Yo soy el Pokémon No sé cuánto Yo soy Pikachu Yo soy no sé qué cosa Yo soy el otro Qué sé yo Cada uno tiene un poder Y armar un juego Ahí Con los chicos Que aprendan La palabra Con citas bíblicas Qué sé yo No sé qué Las Pokébolas Pueden tener citas bíblicas Vos le lanzá La Pokébola Al Pokémon Que tiene enfrente Y si no Responde a la pregunta Queda atrapado La Pokébola Por ejemplo ¿No? A ver Vos agarrá la Pokébola Vos agarrá la Pokébola La Pokébola Tiene por ejemplo ¿Cuál es El tercer mandamiento? Vos le tirá Pokémon En la Pokébola Y el chico Si no responde La pregunta Queda atrapado En la Pokébola Y pasa ahora A ser entrenado Por el entrenador Que es el catequista ¿Qué te parece Buena idea Para hoy? ¿Eh? ¿No te parece buena La idea? Bueno Está Dejamos acá Entonces Ya me divertí Bastante Espero que les guste El video Si les gustó Dale un like Compártelo No sé Si sirve para algo A mí me sirve Saber qué Porque me divierto Me divierto Está bien Usted me dirá Padre ¿Qué tiene que ver esto? Bueno Hay otros videos Sobre el Evangelio Bueno Yo soy El peregrino Gris Pasi bien Y portate bien Si es que Chicos No A ver Los Poké Los Pokémones No me rompan Las Pokébos ¡Pokémon! ¡Gotta catch them all! ¡Gotta catch them all! ¡Pokémon!